También un bochorro, Leo Leonor, en este festejo del año 1997. ¡Panadito! Me ofreciste una baguette y lo único que me mostraste fue un mignon. Anoche me hiciste el amor. ¡Estoy embarazada! ¡Voy a tener un panaderito animal! ¡Ay, perdón! ¿A qué hora salí soy, panadero? Me compré una bombachita roja. Y me compré tacos altos. Ayer me hiciste el amor. ¡Ay, perdón! Me desubiqué en panadería, disculpen. ¡Panadero! Tocame la medialuna. Acariciame el chinchulín. ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Ay, discúlpeme! ¿Tenés una baguette? ¿Tenés una baguette de ayer dura? No, la cosa viene jamando por favor. ¡Ay, no, no! ¡Ya, me polís mano! ¡Ay, me encantó! ¡Yo soy una mujer hecha y derecha! ¡Soy una unigua! ¡Tomá! ¡Tomá! ¡Animal! ¡Ay, perdón! ¡Ay, qué situación! ¡Qué situation! ¡Ay, qué situation! ¡Por favor! ¡No entendés lo que te estoy diciendo! ¡No entendés! ¡Qué tengo que decirte! ¡Mirá cómo te menea! ¡Mirá cómo te menea! ¡Acaresame el choclo! ¡Mordeme el pepino! ¡Dame vuelta y vuelta en un espiedo! ¡Animal! ¡Panadero! ¡Tocame el pollo! Ayer me hiciste el amor como nadie. Me hiciste gozar, gozar, gozar y gozar. Fuego contra fuego. Es amor. No me importa nada. Corazón de melón, melón, melón. Ay, corazón de melón. Melón, melón, melón. Me hiciste gozar tanto ayer, negro. Bueno, sé lo que fue. Fue una cosa. Te juro que fue una cosa. Increíble, en serio te digo. Me hiciste... Ayer fue terrible. Fue una cosa increíble. ¿Cuántas? ¿Qué es lo que está pasando acá? A ver si terminamos un poquito. Blanqueamos un poquito la situación. Le decimos al señor que hay una cámara que se llama Nat Kemper. ¿Y Nat Kemper trabaja para el señor? Marcelo Tinelli. A ver si terminamos con esto de una vez. Fuerte el aplauso para el señor. Y muchas gracias por el humor. ¡Maestro! ¡Maestro! Un saludito a los 2000 programas de Marcelo Tinelli, por favor. Felicito, Marcelo. Vamos arriba. Fuerte el aplauso para el grande duro. Le quiero. ¡Qué grande la vida uruguaya! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!